Buenos días raza, aquí estamos de nuevo, su compa Mr. Trucha aquí, aquí andamos otra vez en Lake Perry Apenas está queriendo salir el sol, es que ahora vine otra vez aquí pero ahora vengo al otro lado del lago Voy a caminar un buen ratito porque quiero pescar Salió el primero, miren, aquí donde me paré a calar suerte aquí Y salió este pequeñito, pero pues ya empezamos bien Miren todo esto, es un buen lugar, nada más busquen donde haya muchas ramas Pero busquen un lugar clarito y ahí mero, avientenla y ahí les puede funcionar Mírenlo, ahí está señores El segundo, este se siente un poquito más Miren Está enojado Miren Llevo cinco minutos aquí, ya llevo dos ahorita en un ratito Esta lombriz me salió Efectiva Ok, paré diez minutos aquí, en una partecita que está aquí Y en esos diez minutos tuve dos capturas y uno, uno que se me fue Entonces, ahorita en la mañana está bueno para tirar la lombriz, el ratchat Ahorita voy a tirar spinnerbait, grandes, para ver si caen dos grandes Y pues sí, ahí estamos en contacto Ya estoy llegando al lugar donde yo quería llegar Aquí estamos del otro lado del lago Este es el lado Lado sur Esa mano izquierda de la De la marina Donde está ahí la tienda Es al lado izquierdo Entonces aquí vamos a tirarle ahora Que hay un arbolito para la sombra Hay varios arbolitos aquí Entonces aquí Creo que aquí va a ser un buen lugar Ahí está ya Ahí está mordiendo señor Ahí está el tercero Ahí está el tercero Aquí está la masa que hice y la voy a ir brincando Entonces, a ver si tengo suerte ahora Aquí está, ahí está la carpa señores No Sí, aquí está señores Aquí está la primer carpa Creo que aquí está la primera Creo que tengo la primera señores Creo que tengo la primera Ya Ahí está Ahí está señores Y creo que está De buen tamaño La cabrón viene caminando Por acá No me pelea nada Pero aquí está la La primera pero No sé qué Se siente media rara Aquí vienen Aquí viene la primer carpa señores Solamente que no sean Oh No, no era carpa Miren nomás lo que agarramos Agarramos un bagre señores Con razón se sentía Que no estaba peleando nada Cuando agarramos bagres Miren Bonito bagre Tengan cuidado Cómo lo agarran Porque tiene tres espinas Buenas Esta de arriba Y estas dos Que tiene enfrente Que echamos un Un bonito bagre Bueno señores Pues Salió un bagre Vinimos a la carpa Pero Resultó Que salió un bagre Pues ya A lo que salga No venía Con ese fin Pero Ni modo bagrecito Hoy va a haber caldo De bagre Ya tenía tiempo Queriendo agarrar Un bagre Y no podía Entonces Ahora Sin querer salió Todo esto Lo que es aquí Ay El otra vez Me dijo un señor Que para esta área Había mucho bagre Entonces A lo mejor Puede que saquemos otro Pero mi tirada Es a la carpa A ver que sale Le vamos a aventar un color Y luego otro A ver que hace Porque aquí anda Está grande Unas tres libras Más o menos Ya tienes ratito Aquí conmigo Espero ir Ahí está señores Ahí está Esto es lo que venía A buscar señores ¡Esto! ¡Esto! Y éste sí Les dije ¡Esto es lo que venía a buscar señores! ¡Mire! ¡Ah, cabrón! ¡Oh! 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 ¡Miren, señores! ¡Miren, no más! ¡Miren, no más! ¡Raza! Les dije Que ahí andaba Alimentándose Entonces Nomás estuvo de que le aventara la lombriz y vean esto es lo que venía a buscar señores por eso vine para este lado miren nomás miren bonito vas miren miren nomás lo vamos a pesar y ahorita lo liberamos ya saben que este ya me lo puedo llevar pero yo no me como los bases la mayoría de la gente no se los come pero hay uno que otro que si se los come entonces vamos a pesarlo y lo liberamos 2.78 2.78 casi 3 libras cuando lo vi brincar es lo que les dije aquí anda brincando uno de 3 libras más o menos ahí está el bagre señores miren 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 ahí está ahí está el otro bagre señores la verdad no se crea que bagre señores caché una tortuga miren señores caché una tortuga mi primera vez que caché una tortuga miren sientenla donde mismo no la cambien de lugar porque el olor ya está ahí en ese lugar donde tú empezaste a aventar la caña entonces si tú te cambias los bagres van o carpas van a andar acá en esta área donde tú empezaste a pescar hasta que vuelvan a encontrar el olor entonces vas a empezar a ver resultados pero como siempre se tarda de todos modos una media hora a veces una hora para que el bagre o la carpa encuentre el olor otra vez por eso yo empecé pescando aquí en esta área y aquí sigo la caña el cebador lo tiro donde mismo su campanita para que nos avise cuando esté picando tensarle un poquito la línea y abrirle la breca para que esté libre por si cae una carpa la carpa muerde y corre entonces si está la breca está cerrada es posible que te reviente la línea ahí estamos espero les sirva ahí está aquí está aquí está este este vellacayo va a ser un bagre va a ser otro bagre señores ahí viene va a ser otro bagre carpa no es ahí viene señores es otro bagre ahí viene el bagrecito miren señores miren miren señores lo que les digo que hay que tener cuidado con el bagre con el bagre ya me chingol miren miren hay que tener mucho cuidado porque tiene tres espinas bien potentes el wey bueno pero no pasa nada pues está enojado está enojado porque pues lo saqué del agua cabrón cabrón hijo de la chingada parece que le estás haciendo adrede güey me está echando agua en la cara con la cola tengo compañero al otro miren señores mi chingoire esta espina esta y esta hay que cuidarse de ellas vinimos a la carpa pero sin querer encontré donde están los bagres son bagres no sé como se llamará bagre de canal o bagres encima es que son blue catfish ya te traje pareja a este para que se le quite no lo voy a dejar y me encajó una espina miren señores logré sacar dos catfish cuatro libras y media y este pesa como dos y media dos y media y tres entonces miren señores esta área aquí están todos estos árboles aquí aquí todo lo que es esto estuvo mordiendo bonito en la mañana el bagre el catfish entonces si quieren pescar catfish aquí en Perris es el lado sur todo el lado sur al lado izquierdo hasta acá hasta el final chau chau chau